Luna te ve con el pueblo, Luna te ve con el pueblo, Luna te ve con el pueblo. Luna te ve con el pueblo. Estamos de regreso ya. Mujeres elegantes. Debí sentarte aquí. Mujeres elegantes. No, yo estoy feliz aquí. El director de cámara encargado de estos asuntos me dijo, siéntate ahí que ahí es que tú luces. Y dime eso, el pie así, ¿eso se usa o no sé? No, eso es sinónimo de legal. O eso es algo tuyo, natural, o eso se usa. Sí, como que eso está dentro de los protocolos. Los franceses suelen hacer eso. Tú sabes que los hombres elegantes hacen eso, sí, es verdad. Están bien puestos, así como que, ¡fua! Ven, caramba, sus pies. Usted no había visto eso así. Sí, pero quiero saber si es formal dentro del protocolo. Claro, claro, claro. No tiene nada de mal. Ya, ok. Pero, señores, ¿te puedo preguntar? Claro. Yo tengo... Yo tengo una denuncia que hacer. Alguien que me escribió de la comunidad de Gurabo, que me pidió que no dijera su nombre, porque, verdad, muchas veces se le sale de control y los niños, sus hijos, en este caso, pueden pagar las consecuencias de los profesores. Miren, se está dando una situación con las escuelas primarias en Gurabo. Ustedes saben que la primaria anteriormente era de primero de básica a octavo. Luego se hizo una modificación y séptimo y octavo pasaron a ser primero y segundo de bachillerato. Los niños que ingresan a esos cursos de primero y segundo de bachillerato están entre los 10 y los 13 años. Dígase, todavía son niños pequeños. Pues sucede que por falta de cupo, y cabe destacar que el 52% de los cupos a nivel nacional están ocupados por niños haitianos. Destaco esto porque han dejado sin liceo matutino, dígase, sin el primero y el segundo, o séptimo y octavo, a la mayoría de escuelas de esa zona. ¿Cuál es el grito y por qué los padres están en esa situación? Primero, un transporte, hasta donde lo quieren enviar, a donde van a abrir, son 3 mil pesos. Los niños que están en escuelas públicas, en su mayoría, son muchachos de escasos recursos, que los papás no reúnen las condiciones para pagar una guagua, pero tampoco tienen la edad suficiente para mandarlos solos caminando, porque, repito, es entre los 10 y los 13 años. Y la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela de Jurado. No, simplemente... Un segundo, perdón, perdón, perdón. Esa Asociación de Padres y Amigos de la Escuela no se ha acercado al Ministerio de Educación para que le asignen una guagua de las guaguas nuevas del Plan Ares, se llama, creo que así se llama, que están diseminadas a nivel nacional. Esa denuncia debe tener nombre y apellido, es decir, ¿cuál es la escuela? Yo la tengo, esa denuncia. Ah, pues entonces, para que mi educación pueda tomar medidas porque es... Perdón, Arely, el asunto es que no es una escuela, son todas las escuelas del lugar, pero miren qué sucede, aquí hay una situación. El Ministerio de Educación obtuvo o compró por más de 300 millones de pesos el antiguo colegio EBG, que está justo al lado de la farmacia Pujols, frente al IEA, al colegio IEA. Y supuestamente, solamente este año escolar, cabe destacar que solamente 2024-2025, van a llevar esos dos cursos hacia allá, ¿entiendes? Una salida salomónica. Sí, claro. Porque la comunidad de Gurabo pidió que no había cupo, no había espacio para la cantidad de niños en esos cursos específicos. Porque desde el año pasado, y tengo el dato, me acerqué a Educación por una situación y conversé con la encargada de recintos escolares y me dijo, falta espacio en Gurabo, estamos buscando una escuela cercana, un espacio cercano, un colegio que haya cerrado para habilitarlo y colocar esos dos cursos allí. Y ahora tú me dices, yo sabía que andaban buscando un local para comprarlo. Entonces, compraron en la misma Luperón. En la misma Luperón, en el colegio EBG. Y ahora, mira que lo que pasa, David. Por ejemplo, el colegio EBG queda justamente detrás de los cerros de Gurabo, frente al paraíso. Sí. No es en Gurabo, o sea, no es en la comunidad, la calle 20, la calle 10, la calle 13. No, porque está muy hacia acá. El público que estudia en esas escuelas, en la escuela de los Rieles, en la escuela de la Felicia Hernández, está muy retirado, demasiado retirado de ahí. Por lo que los padres, los que tienen la posibilidad, van a tener que pagar transporte. Un transporte. Y de lo contrario, los que no, van a tener que exponer a sus hijos a que se vayan solos a pie. O en este caso, un carrito de concho. Eso es imposible. Es que Arelis, Arelis. Eso es muy lejos para mandar un niño caminando. Pero a eso súmale, a eso súmale el deterioro que tiene. No, un niño de esa carretera no lo puede mandar. Esa carretera Luperón. De los Rieles a la Luperón caminando. De la Tigaiga, por ejemplo. O no, de la calle 20, allá arriba, de Gurabo, calle 20, arriba. Pero vuelvo y digo, con tiempo, porque las clases comienzan en 26. Pero hay que dirigirse a Marieta Díaz. Dame esta cámara. Doña Marieta. Que Marieta todo lo publica y todo lo... Doña Marieta, publicidad, marketing y promoción. Doña Marieta, por favor. La comunidad de Gurabo necesita que se le busque una solución a este problema que acaba de denunciar mi compañera Alfonsina Honoret. Porque ya se acerca el día de comenzar las clases y esa gente no tiene una solución. No era solo buscarle el local y colocarlos allí y soltarlos en banda. Cuando hay gente de esta que no tiene los recursos suficientes para que esos muchachos paguen un transporte. Y si son dos muchachos que están estudiando en la casa... Son dos transportes, son 6 mil. Son 6 mil, 8 mil pesos. Ah, son 6 mil que cobran. 3 mil por cada niño mensual. Entonces, eso suma a la que hay papás que tienen tres niños que están ahí en los mismos... Marieta, busca una de esas guaguas y cédesela. O que extiendan, ¿verdad? La ruta. Porque hay guaguas de esas. El presidente se ufana cada rato en una promoción hablando de que solucionó el problema del transporte escolar. Que le metan una guagua. Ahí hay guaguas. Hay negocio, señor. Hay negocio en Gurabo. Metan una de esas guaguas de las amarillas del transporte escolar que en otras comunidades ha resuelto el problema. Y eso, para usted que esté en su casa, tranquilo, con su problema resuelto, no es dolor de cabeza. Pero para una familia monoparental, por ejemplo, una madre soltera con dos muchachos, con dos muchachos, que tenga que agregarle a todos los problemas de canasta familiar, de servicios... Y a los 20 mil pesos que ella se gana en su empleo, tenga que agregar... 6 de transporte. 20. Para los muchachos. Ah, pero el sueldo mínimo, ¿cuánto es? 20 mil y algo. Sí, pero tú sabes que una banquera, por ejemplo, no gana eso. Y si lo ponemos que es el caso, que hay madres que son banqueras, y lo voy a poner como un ejemplo, porque sabemos que ganan poco. Ya, pero te fuiste a la excepción. No a la excepción, no a la realidad, porque son muchas. No son cinco. No está hablando de las muchachas de las bancas. Claro, no son cinco ni seis banqueras. Aquí hay más bancas. Que colmados. Que colmados. Que colmados y escuelas. Eso es verdad. ¿No viste que el gobierno invierte más en la lotería que... Que en cualquier otra cosa. Es un negociazo. Que en la... Al defensor del pueblo. Que tampoco sirve para nada. Que él lo denunció. Que a esa dirección, o sea, que a la lotería, el gobierno le dedica un presupuesto mayor que al que tiene él. Lo que pasa es que en la lotería se recauda dinero. Es un ente recaudador. Mientras que el defensor del pueblo es una garrapata más que diseñaron los políticos. Porque eso no resuelve nada. Una cartera para beneficiar. Pablo Yoha no resuelve nada. ¿Tú sabes? 100 millones de pesos en un presupuesto votados. Porque eso es para darse vitrina, para estar yendo a congresos. Él habló, él dijo que la policía ahí es donde hay más... Ya, esa es la declaración de la semana de él. Hay más violación a los derechos humanos. ¿Tú sabes que hablando de madres pobres y que mencionamos en este caso y para las banqueras? Porque si hay un grito, hay un grito al cielo ahora mismo en la sociedad. Los pobres de abajo, con la falta de... ¿Usted la voz del pobre? ¿Tú sabes que me pusieron en un momento la regidora del hambre? La realidad. La regidora del hambre cuando tenía mis aspiraciones porque decían que yo defendía mucho el asunto de la alimentación. Aquí hay que defender. Lo que pasa exactamente. El que no tiene quien lo defienda, ese que yo represento. Entonces, continúen. Pero que sucede que se está dando el caso de que la gente está al grito. Porque le han hecho un cambio que conste que esos millonarios, ese cambio de tarjeta, de solidaridad, de una que... Súperate. De Súperate, perdón. Que no tenía chip a una que sí tiene chip ahora mismo. Por seguridad. Para que tú pueda matearla. Está muy bien. Pero tú sabes que esos millonarios, o sea, estamos hablando de que es un gasto millonario, están haciendo el cambio. Pero no solamente eso, sino que se están tardando a la hora de entregar las tarjetas. La gente está yendo a buscar las tarjetas. Se lo van a acumular. Pero no solamente eso, que el que buscó la tarjeta, que ya tiene un tiempo, los dos meses reglamentarios que te da el Súperate, para volver a depositar. O sea, esa tarjeta es la tarjeta que más dura en activarse, porque dura dos meses. Entonces, no le han depositado dos meses después. Y tú dirás, bueno, hay gente que esos 1,650 pesos los está esperando. Claro. Como si fuera un respiro para el alma, para subir como un sueldo. Aparte de este tema de educación, ustedes como damas, y yo como caballero, quiero que analicemos un video que usted tiene por ahí. Un minuto, un minuto y medio. Un video de este energúmeno. Diputado por la Romana. Diputado Eugenio Sedeño, de mi provincia de la Romana. La verdad, qué vergüenza. Un cavernícola. Lo que yo quiero decir, la opinión que yo quiero decir, no la voy a poder decir aquí públicamente. Me voy a quedar callada. Si no le da ese micrófono, yo le presto este. Y ella, si no le da ese. Vamos a ver el video. Yo lo que quisiera que me tocara a mí. Del diputado Eugenio. Si yo estoy casado con mi esposa y tengo el SIDA y me quito el condón para enfermarle. Sigue siendo un delito. Es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella. ¿Y si ella no quiere? Aunque ella no quiere, es mi mujer. Pero no quiere. Es que es el problema. Es que la mujer no es de nadie. Pero no tiene que llevarlo al código. Pero si ella no quiere. Es que la mujer no es propiedad de nadie, diputado. Ahí es que está la distinta concepción. Por favor, no diluyan esta discusión que hasta este momento es muy fructífera. No, porque este tipo de posiciones son las que permiten que la gente después venda confusiones. Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla, eso no tiene que ir al código. Aunque ella no quiera. Ni siquiera al código civil. No, porque ¿para qué se casó conmigo? ¿Y para qué se encuera conmigo? ¿Qué vergüenza? Qué lástima que hay tan poco tiempo porque yo tengo tantas cosas que decir. Tú sabes que... Él se religió y le pide uno de los más votados. Tú sabes que el otro día con la aprobación del nuevo código yo decía que lamentablemente tenemos un congreso machista lleno de violadores. Ahí hay muchísimos hombres. ¿Y dónde está la mujer? Deme un segundo. Ahí hay... Porque la Cámara de Diputados está lleno de mujeres. Espérate. ¿Dónde está la voz de la mujer? Mira. La Cámara de Diputados. ¿Dónde está París de Raful? Está callada. Ella cumple ahora en agosto. Sí, pero todavía le queda. Todavía. Ella va a cobrar agosto. A ella le van a depositar agosto. Mira. ¿Dónde están las diputadas, las senadoras? Está callada. Está callada. Porque si me tocara vivir cerca de él, me mudo. Es verdad. Dios mío, qué vergüenza. Esa es la forma de pensar de muchos riferos, lavadores, que están ahí en la Cámara de Diputados, que aprobaron el código, y que muchas mujeres se quedaron calladas. Ahí al lado de ellos. El pueblo tiene el congreso que se merece. Exacto. Y tú sabes todos los que hay ahí, legisladores en la Cámara Alta y Baja, que andan acostándose, violando muchachitas menores, y embarazándolas. Bernardo Alemán, querida. De independencia. No, no, no. De Montecristi. De Montecristi. Mire, denunciado más de cinco veces por, como se decía antes, por llevarse una muchachita. Se lleva una muchachita de 15, 16 años. La muda. Rastarrero. Óigame, la muda le pone una casa, como dicen ellos, con unos trastes, unos enseres. Unos trastes. Y luego, a los dos o tres meses, sale de ella y busca otra, y busca otra, y busca otra, y lo denunciaron, y lo sometieron, ¿y qué hizo el PRM? Nada. Lo escogió y fue uno de los más votados. De los más votados. Y ahí está. Y el Romero, que de la fuerza del pueblo, que a Leónel le levantó el brazo. También. Todo el que le levanta el brazo, un violador de menores, a uno que embaraza, a una menor, porque las menores no pueden consentir relaciones sexuales con nadie. Es un rastrero, igual que él. Así es. Eugenio Celaya. Nos vamos. Hoy nos quedó corto el tiempo. El rastrero ese. ¿Cuántos? ¿Cuántos temas contratan? Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Entrevista y comentarios, parándulas, concursos y espectáculos, y mucho más. Noticias, informaciones, de Luna TV. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo.